Original Alegría Báilalo El Ingeni Nacional Original Alegría De Héctor Guzmán Donde están las chicas enamoradas Para que sufras Como yo Para que llores de amor Y que vive el amor Que nunca se engabe el amor Eso sí ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! Bailando y gozando ¡Ey! ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Ey! 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 Vamos a cantarlo fuerte ¡Uy! Porque vos que no querés Que se entere la gente Porque vos que no querés Si vos vos no salvamos ¡Uuuuuh! Y así es el amor, se sufre, se llora Pero lo mejor de lo mejor se aprende La resignación es una medicina Para olvidar esa persona que nos hizo daño En el escenario, el sentimiento hecho canción Original alegría, con una mano arriba Baila antiguo santo, con una mano arriba Donde ya la bailamos al aire Super abrazo, los amamos, cántalo ¿Por qué pues tú no quieres descender la gente? ¿Por qué pues quieres cañar si los dos nos amamos? Como banderas que pidan tu amor No podemos seguir ocultando a lo nuestro Si la muerte te separa de mí Yo no podría vivir sin tu amor y moriría Palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba, me mete, me mete Véngaros ¡Guancaño! Oye querido ¡Hecho aniversario! ¡Celébralo! Y ahora yo quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver ¿Dónde está la valla más al aire? ¿Dónde está la valla que le guste vacío? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde están los chavireros? ¿Dónde están los chavireros? Y vamos a bailar, vamos a gozar Con los muchachos de resfrieto va a comenzar Vamos a bailar, vamos a gozar con los muchachos de alegría Todo va a reventar Vamos a bailar, vamos a gozar con los muchachos de alegría Todo va a reventar La palma arriba, la palma que suena ¡Un BBT! ¡Un BBT! ¡Un BBT! ¡Me BBT! ¡Me BBT! Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá En el escenario Los reyes Y creadores Del estilo A Víctor Romaco Tesso Es el compositor de América Y nuestro querido director